ni hacer con vos lo que quieren y no van a hacer lo que quieren porque vos ya sos otra persona que si creen que ellos van a venir y van a hacer lo que quieren con vos no, vos ya cambiaste vos ya no sos la misma persona hola, como están espero que muy pero muy bien hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben es de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuene el que no, déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos vamos a ver que mensaje trae para hoy tus guías o desde el momento que tú veas esta lectura a ver que nos dicen para ti que estás consultando que es lo que tenés que saber o en que te tenés que prevenir que nos dicen bueno, vas a estar muy sensible pero no de sensible decirme siento triste o angustiado siento que vas a estar muy sensible en la situación de estar como muy intuitivo ante todas las emociones y como que siento que esa intuición emocional que vas a tener es conectar con lo que piensa o siente otra persona me dicen vas a estar con esa intuición muy pero muy aguda de darte cuenta hasta cuando te miran o te dicen algo con qué intención lo están haciendo entonces me dice vas a tener una sensibilidad flor de piel y puede que sientas escalofríos ante algún tipo de persona o sientas alegría o sientas que hay algo que no te cierra vas a estar muy muy sensible las energías emocionales que van a estar en tu entorno me dicen con esta carta así que a prestarle atención a esa sensibilidad a prestarle mucha atención porque va a ser la que te va a guiar con respecto a toma de decisiones es lo que me dicen aquí para ti que estás consultando me dicen que hay una espiritualidad que hay una espiritualidad es que quizás se te esté manifestando con algún aroma o olor a flores que te dice todo va a estar bien vas a estar descubriendo un secreto algo que esto te va a beneficiar porque esta espiritualidad quizás en vida le gustaban las flores blancas o tú le llevas flores blancas o le gustaran le gustaban en sí los lirios de esta persona sería bueno también que le pusieras flores a esta espiritualidad y te vas a estar descubriendo un secreto que va a ser crucial para la toma de decisión en tu vida siento que acá va a haber personas que te van a estar mintiendo o que te van a estar disfrazando una realidad y vos te vas a estar dando cuenta de que estas personas están mintiendo que no te están diciendo la verdad te siento que eso va a ser de que vos tomes una decisión y digas hasta acá llegué y de acá de donde yo estoy tomando esta decisión no me muevo porque ya me di cuenta y ya estoy sintiendo y mi intuición me está llevando a ver esta verdad realmente siento que vas a estar muy muy sensible a las energías muy sensibles a que todo te va a llevar a una gran verdad que va a hacer de que vos tomes una gran decisión para su vida como cortar situaciones negativas personas o tomar grandes decisiones de decir me voy de este lugar y y veo por mi futuro en otro lado porque es lo que yo realmente siento acá con esta canalización esto que estaba muy oculto muy oculto así de una forma inesperada te llega esa verdad te llega esa verdad así que quizás eso también te mueva un poco emocionalmente así se confirmó lo que yo creía o lo que yo pensaba pero es como que una cosa es cuando yo lo pensaba y otra cosa es tener la confirmación es lo que me dicen aquí para ti vamos a ver y en el fondo de la lectura tenemos el paje de copas bueno acá hay una persona que se muestra dulce que se muestra buena que se muestra amable que se muestra como quizás vos vas a notar que esta persona esta persona de golpe mucho amor mucho pero es raro 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 eso pero atrás de todo esto hay una gran verdad una gran verdad y yo siento que vos vas a estar descubriendo esta verdad quizás es como que hay alguien que te dice hola como estas mi vida mi amor te amo sos divino sos hermoso sos todo para mi te quiero ojo cuando encontramos una persona así ojo cuando encontramos una persona así porque nadie te puede tratar así si te conoces qué es eso poco tiempo si no tienes todas esas personas que cuando ni siquiera te conocen te dicen ay amor mi vida si Tomás yo te ayudo ojo cuidado con ese tipo de personas ojo se los digo porque yo sé mucho de energías y sé cómo actúan las máscaras siento acá que hay alguien que te está diciendo cosas que no son verdad como que voy a hacer esto voy a hacer aquello tengo esto tengo aquello y esto es mentira y vos lo vas a descubrir eso siento también que acá hay tres personas una castaña y dos cabellos negros que te están mintiendo que están tramando y hablando y tendiendo una cama diciendo vamos a decirle vamos a hacer tal y tal cosa todo para generarte un problema a vos estas personas van alrededor tuyo con inventos te van a inventar vos sabés que yo vi a tal y tal y me dijo tal cosa vos sabés que ay pero vos no sabés me dijeron que hablaron esto de vos y yo te defendí lógico y así así tal cual te lo digo es lo que yo siento acá que lo van a hacer a propósito porque quieren generar una torre en tu vida les molesta que vos estés bien les molesta que vos avances les molesta no poder dominarte ni hacer con vos lo que quieren y no van a hacer lo que quieren porque vos ya sos otra persona que se creen que ellos van a venir y van a hacer lo que quieren con vos no vos ya cambiaste vos ya no sos la misma persona sea hombre o mujer vos ya tenés claro lo que querés para tu vida y no vas a venir a dejar que vengan a dominarte y a decirte lo que tenés que hacer a esta altura de tu vida ya pasaste por un montón de situaciones ya tuviste un montón de aprendizaje y no va a venir esta persona ni mandar a nadie a decirte lo que vos tenés que hacer y siento que estas personas tratan de con habladurías y disfrazando situaciones que no son sinceras tratar de manipularte para generar una torre como vemos acá de querer generar una torre en tu vida para que para que te quiebres para que esté frágil para que ¿por qué? porque saben que sos una persona empática porque saben que vos sos capaz de darlo todo para ayudar al otro pero una cosa es ser empática y otra cosa es ser tonto entonces vos de tonta ya no tenés un pelo así que acá lo que yo veo que estas personas quieren generar eso y no pueden no pueden no lo logran y están buscando la forma y siento que vos todas estas dificultades como que las transmuta que digan lo que quieran que inventen lo que quieran no me interesa yo sé que la verdad se pone ante mí y siento que vos estás manifestando muy fuerte ¿no? muy 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 fuerte y esa verdad realmente siento que sí se está manifestando ante ti ¿no? siento que acá hay personas colaborando en todo esto por eso te digo que me muestran tres personas pero tus manifestaciones rompen todo pero todo lo que estas personas hacen es como que tenés un escudo protector muy fuerte y tus manifestaciones de yo yo sé toda la verdad yo me entero de toda la verdad yo sé todo antes de que alguien me quiera traicionar siempre sé las cosas antes de tiempo el universo a mí me da señales y esas señales yo las recibo con amor no las ignoro y eso me lleva a la verdad yo manifiesto mi éxito y nadie va a venir a romper lo que yo manifiesto ni tampoco a perturbar mi energía y siento que esta energía tuya tan fuerte de creer tanto en vos hace que se destruya todo lo que quieran hacer hacia ti sentirte mal de que no trabajes de que no tengas ganas de hacer nada de sentirte desilusionado de quebrarte emocionalmente olvídate que te van a quebrar emocionalmente eso de poder haber sido antes ahora ya no te va a quebrar nadie emocionalmente porque por más telas de arañas y arañas que pongan en tu vida en tu nuevo inicio vos un poquito de spray mato todo saco la tela de araña y salgo de esto o sea no o sea yo ya no soy la misma persona de antes me dicen vos sos alguien que vos ya sabés lo que querés y hacia dónde vas es más siento que vas a estar poniendo más de uno en su lugar y les vas a hacer saber porque siento que ahora vos cuando vas esto y descubras todo esto vas a estar tranquilito tranquilita vas a observar la situación ajá 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 y cuando menos se la esperan ah mira vos sabés vos sabés que vos dijiste esto y aquello y la verdad es esta o sea estos creen que vos sos tonto sos tonto pero tonto no tenés un pelo entonces se van a pegar con una pared muy 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 fuerte muy fuerte y realmente yo siento que vos estás en energía de decir bueno mira la persona que venga a mi vida que venga una persona correcta y de forma correcta no tiene nada de malo decir la verdad al contrario es la verdad la que hace que las cosas sean diferentes y decir bueno me pasa esto me pasa aquello necesito esto necesito aquello o quiero esto esta es mi realidad pero no inventar estupideces no a esta altura de tu vida vos escuchar estupideces no y perdonen que yo hable así porque siento una energía muy fuerte acá en esta situación y es como que te siento que vas a estar así con esa energía eh eh si y yo veo acá que como que tu protección tac va a ser como un rebote y mientras más hagan más karma más hacen más karma entonces eh y no es porque vos le estés haciendo nada malo eh es porque estamos en una eh si ustedes se dan cuenta los días están más cortos pasan más rápido si ustedes se dan cuenta los karmas están volviendo muy rápido si ustedes se observan eh es todo eh esta ley de Búmedan se está dando más rápido eh entonces yo siento acá con esta situación tu balance tu equilibrio el estar tranquilo estar protegido ir hacia tu éxito eh y no me importa dejar atrás lo que tenga que dejar atrás pero hoy yo soy mi prioridad y voy hacia esa luz que es lo que yo quiero que es lo que yo deseo porque yo deseo encontrar mi tranquilidad mi armonía salir adelante el sentirme bien el estar bien eh es realmente rodearme de situaciones o personas que me sumen y no que me resten entonces siento acá que es como que hay personas que llevan que traen que dicen que no dicen que esto que aquello para tratar de confundir tu mente eh y si esto no pasó te está por pasar porque esto también es predictivo y vos vas a actuar de esta forma eh como ajá mirá ah mirá mirá si mirá eh y te vas a estar ahí como pero la verdad va a salir la luz la verdad vos sos una persona muy estable no te van a desestabilizar no 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 vos estás en tus nuevos inicios con tus comienzos enfocada en lo que vos querés y viene para ti ese éxito que tanto buscás eh mirá yo siento competencia competencia hacia ti es el colmo competencia en todos los aspectos entonces quiero ser mejor que vos quiero ser mejor que vos quieren competir con vos pero vos sos única todos somos únicos nadie es igual o sea hay una ignorancia total en la mentalidad de otras personas eh entonces yo siento acá que vos eh estás en esa energía mira o las cosas son blanca o negra o yo si me tengo que ir me voy es simple si tengo que dejar atrás algo lo dejo yo sé lo que quiero ahora si vos eh venís de una forma correcta bien si no no chao o sea yo te siento así a vos y estas personas que tratan de confundirte vos vas a ver como cada una de ellas va a caer con un problema tras otro con un problema tras otro y encima te le vas a reír en la cara porque vas a ver como estas personas no se salen con la suya porque no se van a salir con la suya al contrario van de fracaso en fracaso ¿por qué? porque les molesta que no pueden dominarte que no pueden hacerte creer las mentiras y el chusmerío y el cuento que te quieren traer a mí me vas a venir a contar un cuento a esta altura de mi vida no no entonces al no lograrlo lo que pasa es que ellos te subestiman como vos no decís nada estás ahí escuchando y esperando a ver cuál es el próximo paso que van a dar estos enemigos pero ellos lo que no saben es que vos estás esperando que sigan dando pasos para después tac si si acá va a haber una revuelta grande una revuelta muy grande y tenemos el signo de Pisces solo una ascendente de Venus que puede ser tuyo de esta persona tenemos Géminis tenemos Cáncer tenemos Escorpio y tenemos Sagitario sol luna ascendente de Venus que puede resonar contigo en esta canalización así que yo te veo con esa energía de empoderamiento de fuerza de saber quién sos cómo sos qué querés y hacia dónde vas y veo la frustración de estas personas y veo que vas a estar muy muy sensible muy sensible me dice me dice que pongas en tu casa flores blancas para absorber las energías negativas que le hables a tu casa cuando vos sientas que tu casa está pesada háblale a tu casa pon música aplaude para romper esa energía negativa recuerden que mi canal secundario Victoria H1111 tips van a encontrar tips de limpieza de cómo proteger una casa de cómo de cómo cambiar la energía de una casa entonces realmente mira qué hermoso mensaje realmente siento que ustedes están muy empoderados y más empoderados que nunca pero va a haber espiritualidades que se van a hacer sentir con ruidos o con aromas por eso te digo pon flores blancas en tu casa puedes hacerle una oración prenderles una vela pero afuera de la casa una vela blanca a estos ancestros para este agradecimiento de la protección que te están dando siento que vos te vas a distanciar de todo esto esto va a hacer de que estas personas se van a quedar gritando diciendo inventando y no van a lograr absolutamente nada vos tenés las herramientas y la sabiduría para salir adelante para ir hacia lo que vos realmente mereces recoger todo lo que vos has hecho en esta vida has tenido un comportamiento justo increíble hacia nosotros y vas hacia eso porque vas hacia eso y acá veo tus manifestaciones se harán realidad no podrán ponerte más palos en la rueda ni en el camino nadie más va a venir a quererte sacar tu sonrisa vos sos una persona que realmente si te quieres bajar la luna te la vas a bajar donde van a llegar a tu vida muchísimas muchísimas bendiciones lo tóxico que te está rodeando se va lo tóxico que te está rodeando se va me dice bien vamos a ver que más que otro mensaje para ti que estás consultando en esta canalización que más nos dicen para ti la madre de los creyentes poseo abundancia espiritual y financiera me otorgo a mí misma el paraíso y la tierra wow que te dije mira que sincronicidad vos sí que estás fuerte mira yo te siento acá vos tenés una abundancia espiritual muy fuerte y eso hace que tengas una luz increíble y esa abundancia espiritual te da conocimiento y te da sensibilidad de darte cuenta de muchas cosas y también de decir abundancia financiera quiere decir que podés tener mucho dinero o lo justo pero si tenés ganas de comprarte un caramelo va y te lo vas a comprar no necesitas que nadie te lo compre entonces siento que vos sos una persona que te podés otorgar todo lo que decías no sos codependiente no sos codependiente vamos a ver que otro mensaje para ti que estás consultando en esta canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios que me encanta que comenten que escriban ustedes saben que yo los aprecio mucho y que lo hago desde el amor y que mis canalizaciones son totalmente diferentes a otras lecturas vamos a ver bueno amatista amatista desvelar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo sentirás que te aman por lo que eres en realidad yo siento que vos tenés una capacidad tremenda de transmutar todo tipo de energía negativa pero siento que la persona que realmente te conoce de verdad es la persona que siempre se va a acordar de ti porque tenés la capacidad de dejar una huella a donde vayas y el que realmente te conoce sabe la capacidad que tenés de sentir amor verdadero por otros lo sabe entonces realmente siento que sos un transmutador o una transmutadora nata vamos a ver tenés la capacidad de sanar a otras personas con el don de la palabra con el don del abrazo con el don de la mirada vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre apellido y apodo tenemos la B corta la Q la A la E la M la B larga la X y la W recuerda nombre apellido apodo que pueden resonar contigo en esta canalización bien espero que les haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz muchas bendiciones para todos y hasta pronto gracias 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 Gracias.